Realmente los problemas a los que se enfrenta son problemas que tienen que ver con la discriminación y una discriminación que se produce en muchos niveles, pero sobre todo quizá la discriminación más relevante tiene que ver con la manera todavía en la que la sociedad entiende la discapacidad y a las personas con discapacidad. En el proyecto participan seis universidades, la Universidad Carlos III, el Instituto de Derechos Humanos, es la universidad que lo lidera. Lo que hace es centrarse en la Comunidad de Madrid y en el ámbito de los aspectos que consideramos que favorecen la inclusión de las personas con discapacidad y por lo tanto afecta a temas de movilidad, a temas de educación, a temas de ocio, a temas de participación. Entre las actividades y metodologías que utilizamos en la investigación realizamos lo que llamamos las clínicas jurídicas. Es una metodología docente, pero que permite de alguna manera el que recibir casos reales, denuncias reales o situaciones de posible discriminación reales y abordarla. En España y en la Comunidad de Madrid también existe una normativa muy avanzada y precisamente lo que más se necesita, además quizá de cambiar algunas normas, es concienciar y sensibilizar a la sociedad, entender que las personas con discapacidad intelectual son personas igual de capaces que cualquier otro y que quizá lo que necesita es algún tipo de apoyo y ser capaces de construir esos apoyos.